de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron ahora bien el don de dios supera con mucho al delito pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte por el don de un solo hombre jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de dios en efecto si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado con mucho mayor razón reinará en la vida por un solo hombre jesucristo aquellos que reciben la gracia sobre abundante que los hace justos en resumen así como por el pecado de un solo hombre adán vino la condenación para todos así por la justicia de un solo hombre jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos justos pecadores así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos de modo que donde abundó el pecado sobreabundo la gracia para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte así también la gracia de dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de jesucristo nuestro señor aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no es cerrado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad alegrense y gocen contigo todos los que te buscan digan siempre grande es el señor los que desean tu salvación aquí estoy señor para hacer tu voluntad evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos tener ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas para abrirle apenas llegue y llame dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes os lo aseguro se ceñirá la cintura los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno y si viene en la segunda vigilia o en la tercera dichosos ellos si los encuentra así y y